Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo vengo a enseñaros un poco yo ya tengo un vídeo de mis coloretes de Sleek aunque no sé si después de ese vídeo quizá compré alguno otro pero bueno, no estoy segura pero bueno, os lo dejaré enlazado por si acaso y bueno, ya sabéis que son mis coloretes preferidos creo que frente a precio, calidad o sea, de bueno, bonito, barato creo que son los mejores y la verdad que creo que los tengo todos o prácticamente todos y no es en los individuales, es en las paletas que ya sabéis que en las paletas repiten algunos individuales aunque no tienen el mismo nombre os voy a enseñar que me había olvidado aunque yo no, porque os lo dije Italia aunque estos sean labiales, no sean coloretes de Sleek bueno, yo sabéis que no tengo el Candy Junjun pero cuando he comprado el de NYX, este, el Passion Rose pues os dije que se parecía a un clon que tengo yo del Candy Junjun que es este de Barrient que es el Shocking Pink es el número 52, creo recordar, es que se ha borrado bueno, pues este es muy parecido al Candy Junjun solo que a mí me gusta más este yo el Candy Junjun no le he comprado nunca pero sí que le he probado y me gusta más este porque es más dura más que el Candy Junjun el Candy Junjun a pesar de ser mate a mí la gama de mate de MAC tampoco es que me dure en exceso y este me dura más y me gusta muchísimo y bueno, es un colorete que ha salido en mis un labial que ha salido en mis favoritos muchísimas, muchísimas veces bien, pues este se parece bastante el de el de NYX y yo creo que incluso el de NYX se va a parecer más el color al Candy Junjun que el de Barrient porque el del Barrient a pesar de ser un poco fluor todavía el Candy Junjun y este de NYX son más fluor todavía no sé si lo veis ahí con lo cual a mí me recuerda muchísimo al Candy Junjun este labial bueno, no sé si he escogido un buen día para enseñaros coloretes porque está un poco oscuro pero en fin ya sabéis que yo grabo con luz natural ahora es por la mañana vamos a salir ahora y aprovechando antes de salir para grabar pero sí que es verdad que bueno, que a partir de ahora por desgracia los días van a ser siempre más oscuros que claros así que si voy a esperar a grabar a un día que haga sol y que encima tenga tiempo pues va a ser muy complicado así que bueno pues no sé cómo va a quedar del todo bueno, os diré que en los labios llevo esta combinación que es el Soar de MAC y este labial de L'Oreal que tengo tres y los tenía abandonados con todo lo que me gustan este de aquí que es como un rojo amarronado que es el Eva y nada pues es esta combinación por si queréis saberlo y luego me preguntáis que luego si no lo digo igual me lo preguntáis dentro de una semana cuando veáis el vídeo lo que sé y se me ha olvidado la verdad y bueno hace poco me preguntasteis por qué saqué en el vídeo de favoritos el colorete rebelde perdón rebel el colorete fiber de MAC que me le regaló María un beso María y bueno un besazo y entonces le había sacado como favorito del mes anterior con el Femberry de Sleek bueno os dije que había llevado el Femberry a Madrid por no llevar el 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 fiber pero me preguntasteis muchas si se parecen el Femberry y el fiber entonces bueno viene un poco a colación de de este vídeo viene a colación de esa pregunta que me hicisteis porque me la yo creo que me la hicisteis más de más de uno y de una bien a ver yo llevé el Femberry no porque o sea no porque fuera igual que perdonad que estoy buscando ahora el Femberry es que claro hay aquí un montón de de coloretes de de Sleek bueno pues yo llevé el Femberry no es que se parezca o sea se dan un aire son así otoñales y tal pero el que más se parece de los de Sleek al Fever no es el Femberry o sea el Femberry ya os digo que es como del estilo pero no llega a ser igual igual y el que más se parece ya veréis este es el Fever de MAC y este es el Femberry porque muchas me lo dijisteis porque como fue de una colección no le podéis encontrar entonces bueno ya os digo son estos dos yo no sé si os los comparé en ese vídeo yo creo que no pero bueno o sí bueno el Femberry os dije que era más marrón y el Fever tira un poco más como agranatado bueno pues el que sí realmente se parece más al al Fever que el Femberry y además no es de de colección es el Flaset yo el Flaset no le tengo en individual porque tenía esta paleta de tríos que es la Sugar que es de mis preferidas y bueno pues en esta paleta viene este que aunque se llame Turbinado es como el Suede este que aunque se llame Moscovado es como el Sunrise y este que aunque se llame Demerada es como el Flaset entonces os voy a poner el Flaset al lado del del Fever para que veáis que sí se parece más bueno este es el Femberry este es el Fever de MAC y este es el Flaset de Slick o en este trío como os digo el Demerada este es el trío Sugar por si acaso alguna tenéis el trío o tenéis el Flaset individualmente bueno como os digo yo estos tres coloretes no los tengo individualmente el Suede le compré pero vi que era igual y se lo regalé a Marian y bueno pues luego tengo el Sunrise y tengo el Flaset en esta paleta con lo cual no tengo individuales esos tres coloretes pero ya os digo que se parecen a ver no son exactamente iguales no llegan a ser clones pero se parecen bastante bueno voy a seguir comentándoos más cositas de los coloretes de Slick yo tengo los coloretes individuales normales que son este tipo los coloretes individuales de colección que eran al principio que eran así de bonitos porque digamos el dibujito de la colección venía en lo que es el colorete y de estos tengo tres dos que compré en su día cuando salieron las colecciones que además me encantan que son el Aruba y el Santorini me gustan mucho los coloretes el color es increíble pero lo que es el dibujito creo que también es precioso el de esas colecciones y luego yo aparte compré el Pantao que este ya estaba como agotado y creo que lo compré en Ebay si no recuerdo mal y bueno este también es de colección pero bueno en las paletas en las paletas individuales perdón en las paletas de trío tenéis el Santorini en un trío que os lo voy a mostrar ahora el Aruba también creo que está en otro trío y el Pantao creo que también pero bueno si no el Pantao os digo que es muy parecido al Life a Peach luego os los compararé pero bueno os voy a enseñar los que más tengo de colección que son veis estas colecciones este por ejemplo es el Honor este es que fue de la colección de Londres de los Juegos Olímpicos este es el Antique que fue de la colección que no lo pone o el Antique igual luego le dejaron en el Linear Fijo y este es de la colección Aqua que es el Mirror Pink bueno pues estos y este trío que es el Candy Collection perdón el Sweet Checks estos fueron de colección este es de aquí que no me hace mucha gracia porque este está en crema y estos dos son en polvo y bueno los colores excepto este los otros no me apañan mucho pero bueno esta también es de colección bueno pues yo tengo como os digo los individuales normales los individuales de colección el Fenberry también fue de colección bueno más que de colección sí fue una colección yo creo el Fenberry vino con un labial que le tengo por ahí pero que apenas le uso porque es muy oscuro para mí y vino con una con un lápiz con un cajal que yo creo que lo lo regalé o no me acuerdo ahora mismo yo no lo utilizaba la verdad bueno pues eso coloretes individuales coloretes individuales de colección tríos de colección tríos normales como es este el Pink Spring en este es en el que viene este que es como el Santorini y estos dos son preciosos este trío también es muy bonito y luego tengo el Sugar que ya os le he mostrado luego además de esos tengo estos otros dos formatos que salieron que son como dos cuartetos que son los Bronze Blocks y yo tengo los dos que salieron que son el Like y el Dark me gusta muchísimo el Dark siempre os lo digo es preciosísimo y el Like bueno pues es demasiado Like pues eso a mí me gustan como más potentorros es este de aquí aunque bueno tiene estos tonos que como son mates servirían para contorno también pero bueno que me gusta menos me gusta más el oscuro pero bueno me voy a centrar ahora en los coloretes como os digo individuales o tríos que ya sabéis que los tríos muchas veces tienen los individuales bueno como os digo el Santorini si no le podéis conseguir individual porque fue de una colección ya os digo que está en la paleta esta que se llama Pink Spring y en concreto es el color Pink Ice bueno pues ya veréis como son muy muy parecidos por si os quedasteis con la duda son estos dos de aquí ¿veis? esos de aquí y ya os digo que estos son una pasada también estos colores son como muy también como muy fiber así bueno luego el Aruba que es este naranja de aquí preciosísimo este fue también de colección es este naranja de aquí mate y bueno pues tiene este dibujo que es preciosísimo bueno pues el Aruba creo que también está en un trío ahora no recuerdo bien creo que en el otro vídeo ya os lo comenté creo que también está en un trío y es bastante bonito es un naranja como muy escandaloso pero luego tampoco queda así bien difuminado tampoco queda muy excesivo este decían que era un poco como el Tak Mahal de Nars y yo estuve a punto de comprar el Tak Mahal que menos mal que no lo hice porque este colorete es completamente mate y el Tak Mahal tiene unos destellitos bueno más cositas de los coloretes de Sleek por ejemplo otras ideas para el Santorini y para el Aruba que ya os lo dije en su día son estas sombritas de Hyn que a su vez son la Pink no se complicaron mucho ya os lo digo siempre y la Orange y estas en su día también imitaban a otras sombras de una colección de una marca que hubo también de sombras así muy estridentes bueno pues eso y estos también me recuerdan un poco a mí si no conseguís ninguno de esos dos ni el Aruba ni el Santorini ni los tríos pues estas también nos pueden hacer el apaño bueno luego se me olvidaba que también tengo este otro tipo de colorete que este le compré en Londres que es en crema que es de los tonos que me gustan a mí más los coloretes que son los rojos que me encanta este y me encanta el Scandalus el Scandalus creo que es de mis coloretes preferidos de 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 y bueno son rojísimos pero ya os digo que para mí son los más naturales bien difuminados porque bueno cuando nos sonrosamos nos sonrosamos en rojo más que en rosa y bueno creo que al final quedan bastante naturales y el Scandalus dicen que es un clon del del colorete de Nars Exhibit 8 bueno pues este de aquí que es precioso lo que sí el Scandalus creo que ya no se hace aunque no es de colección y creo que no está en ninguno de los tríos me da la sensación pero bueno como ese también tenéis el Red de NYX que es parecido es este de aquí aunque este tira un poquito más a rosa los otros son más rojos por cierto se me acaba de soltar el cristalito este de la tapita vaya vaya caca y también de MAC que yo tengo solo tenía un colorete de MAC que es este el Frankie Scandalus y ahora tengo el Fiver gracias a María bueno pues los dos son mates y este también es un tono rojo muy bonito lo que pasa es que este tira un poco más a rosa o a frambuesa que el Scandalus el Scandalus es rojo rojo bueno más cositas otro colorete muy muy famoso de Sleek que a mí es de los que menos me gustan por cierto es el Rose Gold pues bien el Rose Gold que es este de aquí yo las le he utilizado muy pocas veces y luego lo he utilizado más a modo de sombra que de colorete bueno pues es este tono de aquí que dicen que es un clon del Organs de Nars y luego también yo tengo otro parecido que me regalaron pero la verdad que me pasa igual que con este que no me hace mucha gracia y que también que yo tengo que bueno es el Raspberry Freeze bueno pues es este de aquí y bueno no son exactos tampoco pero se da un airecito bueno más cosas de los coloretes de Sleek bueno hay uno rosa fucsia que también se parece un poco al Santorini que es este de H&M lo que pasa es que yo de los coloretes que tengo de H&M que creo que son 5 este es al final el más polvoriento es el Pink Daila y la verdad que no me lo pongo apenas porque prefiero ponerme el Santorini o cualquier otro que este pero bueno es este fucsia de aquí también mate y bueno pero ya os digo es súper polvoriento este los coloretes de H&M estos que son antiguos a mi me encantaban pero el que menos este la verdad luego tengo otros 3 o 4 que me gustan más que ese bueno que más otros coloretes de ah vale os voy a comparar el Life a Peach con el Suede para que veáis que si no tenéis el Suede que era de colección pues el Life a Peach es parecido bueno os los voy a y además este es uno de los coloretes también que más me gustan de Slip porque quedan muy muy bonitos son estos dos de aquí el Life a Peach que es este quizás sea un pelín más clarito y este es un pelín más oscuro pero son muy 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 parecidos y ya os digo por si os quedasteis sin el pantal en su día pues el Life a Peach yo creo que sigue en línea fijo bueno otro que dicen que se parece bueno este sí que os le puedo comparar porque sí que tengo los dos son el Pomegranate que a ver si lo encuentro que es este de aquí bueno esto esto lo dije yo no sé si es verdad pero esto lo dije yo cuando en su día me regalaron el Outload bueno pues es este de aquí que es el Pomegranate de Slip con el Outload de Nars bueno yo solo tengo este colorete de Nars me encanta a ver la única diferencia yo creo que el Outload tiene como las purpurinas más en dorado y el Pomegranate las tiene como más emplateado creo eh pero son bastante parecidos y os voy a decir que entre los dos pigmenta mucho más el de Slip que el de que el Nars y ya veis la diferencia de precio es muy 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 grande bueno más coloretes de Slip otro que no me gusta prácticamente nada casi casi tampoco como el como el Rose Gold es el Coral este le compré de los últimos nunca me había llamado la atención pero fue de los primeros que salieron de Slip y yo le compré de los últimos porque no me llamaba mucho la atención y acerté porque la verdad que es un color que no es coral es como un marroncito así raro y bueno pues que no me dice no me dice mucho la verdad este luego así un poco rarito es el Sahara que además este le tiene bastante poca gente es este de aquí marrón que también serviría como para contorno porque es un marrón mate pero es muy muy suave aunque ahí parezca muy oscuro queda bastante suavecito y bueno pues el Sahara también es un colorete que no es muy oído y que es muy bonito y luego los dos últimos que os muestro que son más rosas son el Pixie Pink que a mí me gusta un poco menos este porque es demasiado clarito es este de aquí es este rosa Barbie este es el Pixie Pink y luego me gusta muchísimo pero siempre me olvido de ponerle es el Flamingo que es este de aquí que es un color preciosísimo y este sí que creo recordar que tiene un poco de brillito no yo creo que también es mate bueno este igual un poquito pero este queda muy muy bonito también bueno pues creo que que nada más así de los coloretes de de Slip seguro que no sé coloretes como el Suede o coloretes ah bueno me falta enseñaros el Honor que es uno de mis preferidos junto con el junto con el lo diré con el se me ha el Honor es uno de mis preferidos junto con el Scandalous bueno el Honor como os digo es este de aquí que fue de una colección de Londres yo también tengo la paleta porque me gustó mucho y bueno es este de aquí que me parece precioso es como un cobre tiene bastantes brillitos pero es muy mono muy mono es este de aquí lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con él bueno y os diré que hay que tener cuidado con todos en general yo los utilizo con Mofeta creo que menos con el Suede el Life of Peach y el Sahara que parece así que pigmenta mucho pero luego pigmenta menos con los demás hay que tener mucho cuidado pero sobre todo yo la diferencia que veo entre los individuales y los tríos pensé que era solo con algún color pero me pasa con todos en general que los tríos se difuminan peor los colores no sé por qué quedan como más a parchazos y sin embargo los individuales se difuminan un poquito un poquito mejor y bueno espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido que haya solventado alguna dudita si tenéis alguna dudita o algo me comentáis si se me ha olvidado alguno que queríais ver en especial también me lo decís y bueno pues tenía que pasar que ya sabéis que siempre se me caen las cosas y se me ha caído uno de los coloretes haciendo el vídeo pero bueno ha sido por suerte el Rose Gold que es el que menos me gusta así que bueno tampoco ha sido no se ha roto del todo se ha roto solo un cachito pero bueno me alegro que haya sido este y no cualquiera de los otros y nada más que muchísimas gracias por verme que muchísimas gracias por los comentarios siempre 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 tan cariñosos que sabéis que en Instagram subo fotos muy muy a menudo que probablemente haya fotos de los coloretes de Instagram porque además a veces alguna chica me dice puedes subir una foto para comparar este colorete con este colorete y tal y bueno pues a mí no me importa y lo hago y nada más eso que muchísimas gracias y que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao Gracias.